Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Vamos a seguir con nuestra fake altcoins análisis. Hemos visto... Vainas nos hemos saltado. Vainas tenemos, consideramos que es un buen, es una buena cripto dentro de lo que cabe. Llegamos a Dogecoin. Dogecoin, la memecoin por excelencia. Aquí Tron, Avalanche, Shiba. Bueno, vamos a ver Dogecoin, que sale en cripto noticias. Adiós al perro de Dogecoin. Podría Dogecoin llegar a uno. Dogecoin la bullrun de Dogecoin. Dogecoin a punto de rebote. Mira, esto es algo interesante. O sea, hay minería en Dogecoin. Ambas redes alcanzaron sus máximos históricos. En Hashrate. Pues eso está bien. Esto sí que está bien. Tanto en Dogecoin como en Litecoin. Lo cual nos demuestra que la verdad es que no valen una puta mierda. Pero bueno, aquí tenemos el Hashrate. Aquí están, con máximos históricos. Mira qué bien. Vamos a tres años. Nos vamos a All Time. Fijaos en la tasa de Hash. 1.2 peta. O sea, que tenemos una tasa de Hash bastante potente. Tanto en Litecoin como en Dogecoin. Perfecto. Vale. Pero vamos, las noticias, como veis, son noticias... No tienen mucho... O sea, son noticias de trading y de tasa de Hash. Es decir, que no se hace nada con Dogecoin. Bueno, Dogecoin regusta la demanda de... Análisis técnico, análisis técnicos... Vale. Trading. 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 Mira, esto está bien. Donald Trump acepta Bitcoin y Dogecoin como donaciones. Ojo, Dios. Tú me das, dame lo que quieras. Trading, trading. Trading... Todo tiene que ver con ello. Se no hacen nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. A ver, esto demuestra que se puede hacer trading con casi cualquier cosa. Independientemente de que no haya nada debajo. O sea, el 90% del mundo cripto no hay nada debajo. Ya está. No tiene más. Pero, por ejemplo, fijaos. Esto es lo que mantiene vivo a Dogecoin. Dogecoin. La IA de Twitter insinúa pagos en Dogecoin. Sí. Insinúa tal, no sé qué, pim, pam. Pero no hacen... O sea, digamos que el señor Donald... El señor Elon Musk lo tiene ahí Dogecoin como una fuente de pasta. Y ya está. Sí. Y... Entonces, te está jugando con eso. Oye, que voy a hacer... Imaginaos. Dice, oye, mira. Twitter acepta Dogecoin como método de pago. Que lo podría aceptar perfectamente. Pues va a subir un 15-20% sin problema. Si en vez de que hay 1.000 o 2.000 o 3.000 millones, pues te pegas una subida del 15% con 150 millones de dólares de beneficio. Bueno, eso hace muchas cosas. ¿Vale? Con lo cual... Bueno, pero aquí en tu casito... Dogecoin to the moon. Entonces, lo aceptará pagos con Memecoin. O sea, el único que está manteniendo a Doge es Elon Musk. ¿Por qué? Pues porque saca pasta. Ya está. Aquí tenemos en Cointelegraph. Memecoin resiste a regimientos. ¿Vale? En Gamificación. En Roaring Kitty. ¿Vale? La... A ver. Otro factor que puede ser interesante, señor Roaring Kitty. Que puede hacer que valores que tienen posiciones cortas, como es Dogecoin, pues se comporten un poco como GameStop. Es decir, oye, pues... Yo cojo Dogecoin, lo subo al cielo. Entonces, los que están cortos se joden y tienen que cerrar posiciones. Puede ser. Pero, vamos, no es lo mismo. Mejor, bastante más interesante GameStop. Pero, bueno, ahí estarían... Estarían en esa, digamos, en esa lista de posibles criptos que pueden ser subidas al cielo en caso de que es gente, digamos... ¿Cómo os diría yo? Inversores, ¿no? O sea, creadores de influencers, pues digan, oye, que hay que subirla porque hay mucho bajista, no sé qué. ¿Vale? Entonces, a ver qué salen por aquí. ¿Qué hace Dogecoin si sea tan especial? Bueno, aquí, Meme, Comunidad e Inversión se meten en este fenómeno. Es cierto que hay una comunidad detrás, hay mucho ceba. O sea, igual que él está la comunidad de Iota, que cada 2x3 te pone papers, Dogecoin, también hay una comunidad de Dogecoin. Pero no tienen más aspiraciones. La parte buena de la comunidad de Dogecoin es que no te adoctrina. Al final saben lo que es. Que es un puto meme. Pero, bueno, los otros no. Los otros creen que son fantásticos, maravillosos. En fin. ¿Cuáles eran las memes de Dogecoin preferidas de Latinoamérica? Vale. En fin, esto aquí no hay mucha historia. No sale bastante en cosas de Doge. Dos meme coins. Dogecoin y Shiba están en la lista de 10, efectivamente. Vale. Pepe Shiba, ¿quién será el próximo Dogecoin? Los tribunales se encargarán de las disputas de los sorteos de Dogecoin. Dogecoin no tiene nada. Es una puta carcasa. Que está bien, tiene una comunidad detrás. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Dogecoin? Usabilidad. Porque la comunidad está, la gente lo tiene y se hacen cosas con él. Fijaos. Vale. Esto es Dogecoin, Dogewallet. Vale. Se lanza Dogecoin. Aquí dice que Elon Musk es su favorito. Elon Musk, papillas o no sé qué. Vale. Entonces, aquí tenemos una pedazo de subida en el año 2021. Luego, la subida de este año, de 2024, enero. Entonces, esta es la típica que nosotros, evidentemente, nos desharíamos de ella. ¿Puede tener luego un bull market después? Vamos a verlo. Esto es muy sencillo. Fijaos como la zona de soporte donde está, el 0.06. 17.000 millones, se crean infinitos. O sea, en fin. Tenemos una zona de entrada que son los 0.06 y, bueno, ahí puedes multiplicar. O sea, ¿qué haríamos nosotros? Deshacernos de ella absolutamente. O sea, esto ya le han rascado todo lo que tenían que rascar. El año 2021 subió al infinito. A los 0.72, 0.75. Desde entonces solo ha hecho que morirse. Y ahora, pues, ha tenido otra subida. Y ahora está el proceso de muerte. Entonces, como depende solamente de que Elon Musk haga cosas con ella. En el sentido de que diga, pues, vamos a aceptar Dogecoin como pago en Twitter, en Tesla, en todas las unidades. Y para comprar cualquier servicio de esto, tiene que ser con Dogecoin, pues, entonces subirá mucho. Como eso no va a pasar, porque este tío no es tonto, pues, jugará al gato y al ratón. De vez en cuando sacará algún tuit diciendo que Dogecoin es la polla. Pero esto es como, o sea, el apoyo moral. O sea, aquí lo que hace falta es apoyo efectivo. Así que nada, otra mierda de criptomoneda, pero con una comunidad detrás, con un hash rate detrás. Con, digamos, detrás con bastante gente. Con lo cual hace que sea mucho más interesante que otras muchas criptos. Pues, sinceramente, pensamos que es una mierda, pero bastante... Pero es una mierda que todo el mundo sabe que es una mierda. Con lo cual es la parte buena. Porque hay mucha mierda disfrazada de guay. Hay mucho Cardano y XRP diciendo que son la hostia. Y a la hora de la verdad, no pensemos que hay más cosas sobre Cardano que sobre Dogecoin. Y ya sabemos que Dogecoin es una castaña. Así que nada, una puta mierda. Que habría que vender ya hace tiempo. Que nunca habría que estar. Y si vuelve otra vez a la zona de 0.06, pues entrar. A ver si tiene otro rebotito. Pero, bueno, sin muchas pretensiones. Dogecoin. La meme por excelencia. Que ya sabemos lo que hay. Y no te engañas. Si te pillan aquí es que eres tonto. Un abrazo y hasta siempre.